Buenas noches, quiero dejar en este escenario a una amiga voy a preparar un poquito aquí porque esto tiene mucho del swing dejamos por ahí dejo en este escenario con ustedes a Lise un aplauso fuerte para ella ¿se escucha? ahora sí bueno, esta semana ha sido muy dura para mí yo creo que para todos mis compañeros también este show se lo quiero dedicar con todo corazón a mi amigo John que está ahí en el cielo y bueno, como siempre yo le hacía coro me decía Lisecita, házeme coro y se lo voy a hacer hoy día el último coro para él maestro un aplauso a John Elby Te perdí, la culpa fue mía pues lo pensé y yo aún te quería te perdí y no debo llorar porque sé que jamás a mi vida volverá yo nunca podré imaginar un amor que tal como me va a enamorar te perdí te perdí la culpa fue mía te perdí te perdí pues lo pensé y yo aún te quería me busco mucho cariño para ti te quiero mucho y yo aún te quería y yo aún te quería y yo aún te quería que tal como me iba a enamorar me iba a enamorar pero te perdí te perdí la culpa fue mía Pues lo pensé, y yo te quería Un aplauso de nuevo para John, Elvin Bueno, ahora le voy a dedicar un tema Con mucho ganas Y esto suena así Maestro Y para toda la familia también Que lo quiero ver Si me fue el corazón Sin hablar, sin un adiós Aún recuerdo su carita y su voz Se me fue contigo Con la luz de anochecer Ahora sé que no le pude acompañar Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su suena con la hostilidad Yo no sé Sin hablar, sin hablar, sin hablar, sin hablar ¿Qué aunque lo sé? de perdonar me miró como iba yo a saber que tal vez sus fronteras eran adiós se me fue sin avisar no le pude acercar a su cita con la oscuridad yo no sé si me en el final solo sé que ya no está se me fue tan natural como el agua se me fue que te ama que a la eternidad yo no sé si me no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Me quiero mucho!